Juntos acudid a visitar al pobre, que en ese otro sacramento, en el sacramento bajo el cual se oculta a Cristo, que en ese uno de los siete de la iglesia, que lo podemos llamar tal, acudid a visitar a Cristo, vuestro bienhechor, en la persona del pobre, que es un bien de la mano. Juntos haced el bien. Muy feliz jueves, cuando estamos ya avanzando en esta semana. Hoy día recordamos la dedicación de Santa María la Mayor, aquella primera basílica de la cristiandad dedicada a la Madre del Señor. Y escuchamos el Evangelio de hoy tomado de San Mateo en el capítulo 16, del versículo 13 al 20. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o algún otro profeta. Él les dice, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús dijo, y yo soy Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. A ti te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Nos encontramos con este texto tan conocido de la confesión de Pedro, cuando Jesús aparece preguntando a los discípulos, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, una pregunta que sigue resonando hasta el día de hoy para todos los creyentes. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa en nuestra historia? ¿Qué lugar tiene el Señor en nuestro ser, en lo que tenemos que hacer? En ese aspecto nosotros sabemos que es el Hijo de Dios. Pedro lo reconoció allí por esta revelación que le da el Padre. Esto que le dice Jesús, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El Padre le ha revelado a Pedro que Jesús es el Mesías. El Mesías era aquel que esperaba el pueblo de Israel, que esperaba como el Redentor. Pero este Mesías, que es Jesús, va a tomar un camino distinto al que muchos esperaban. Por eso es que los guarda ellos, o los manda a guardar silencio a ellos, les hace guardar este secreto porque en las expectativas mesiánicas de la época se esperaba casi un Mesías guerrero, y sin embargo el mesianismo de Cristo es un mesianismo que viene a sembrar el amor, la compasión, la misericordia. Entonces, este reconocimiento que hace Pedro de Jesús como Mesías está en un parámetro totalmente distinto. Ahora, esta pregunta de Cristo que sigue resonando, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tenemos que responderla hoy. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué lugar tiene mi historia? ¿Qué día respondamos cada uno desde nuestro ser, desde nuestro corazón, nos ayudamos a Él y digámosle, Jesús, en Ti creemos, en Ti confiamos, en Ti esperamos. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.